En una emotiva ceremonia se efectuó el cambio del alto mando de la 5ª División del Ejército. La ceremonia se llevó a cabo en dependencias del Comando Conjunto Austral, ubicado en Ojo Bueno, lugar donde el General Luis Espinosa entregó su cargo al General Oscar Mezano, quien llegó desde la ciudad de Santiago a dirigir la institución militar. Yo vengo de Comandante General de la Comandación Región Metropolitana de Santiago. Ahí tuve tres años desempeñándome, soy de provincia, me gusta la provincia. También estuve en Coyhaique, estuve mandando en Coyhaique, en el batallón en Coyhaique, y también el resto estaba en Santiago y Valdivia. Así que encantado, feliz de llegar a esta región tan hermosa, y más encima a mi espalda con el estrecho de Macallanes, con este día tan bonito, con un poquito de viento, pero puntarenas con viento, eso es la gracia. El General Saliente Luis Espinosa, quien estuvo al mando de la 5ª División por dos años, asumirá la próxima semana como Comandante de Operaciones Terrestres de todo Chile, teniendo como base la ciudad de Concepción. Al término de la ceremonia destacó los avances en materia de cobertura terrestre y el alto profesionalismo de los soldados en cada misión efectuada. El nuevo cargo que me ha designado el Ejército de Chile es el de Comandante de Operaciones Terrestres. Eso significa que a partir de la próxima semana me haré cargo de la Fuerza Terrestre. La Fuerza Terrestre del Ejército de Chile son todas las unidades que cubren desde Arica por el norte hasta la base O'Higgins por el sur. Y voy a tener mi nuevo cuartez general en la ciudad de Concepción. Al cambio de mando asistieron diversas autoridades regionales, municipales y militares, quienes presenciaron el desfile militar que cerró la emotiva ceremonia. Posteriormente, un reconocimiento al compromiso y trabajo por la región le otorgó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, al general Espinosa, en el cierre de la ceremonia.